Dice mi compa Jordan de las grabaciones en vivo, compadre, sus amigos los de La Palma de Durango Aquí andamos más firmes que nunca, compadre, dice más o menos así Es apercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia, pero es su destino Sabe trabajar, darle al mano al amigo y ayudar a su gente Amistad es poca y entre ellas está la del niño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto, pero soy güerito Saludo a la clica del M y también a la del chaparrito El seis, un buen compa que limpia la obra ahí en la frontera El número uno, un amigo serio que no se acelera Las paredes hablan, por eso mis jales los hago a la sorda El enfrentamiento torea una señora allá por Sonora El número once se enfrenta con bazooka, granada y pistola Son cosas que pasan a fe del oficio de última hora No habrá violencia, pero no se metan, oigan su instinto Mujeres hermosas, mirada que retan Una súper al cinto Se le ve tranquilo y seguidos en fiesta Cuando hay rato libre Cuenta computeros, llaves y blindajes Y brezos calibre El castigo de negro se visa la muerte cuando buscó un saiyón Yo también me alisto y me pinto solo para los caballos Y para chambear o arreglar un buen jale he salido adelante Cuento con el pago y con el respaldo de los meros grandes No me voy sin antes dejarles en claro que soy sinaloense Para ser exacto soy de Culiacán Y donde hay hombres valientes Tengo que estar tuya y pendiente de todo Ya me voy pa' arriba Pero cuando baje andaré de parranda Que no quepa duda Ande después compadre por ahí quedamos el güero Bastidas Por ahí de los corridones en vivo compadre Los de la palma de araña ¿No, pariente? ¡Ánima, compadre!